Después de 16 años de ausencia, el Fortuna Sittard es uno de los equipos que ha ascendido para la nueva temporada 2018-19 a la Eredivisie holandesa. Es precisamente del Fortuna Sittard, del que os vamos a hablar hoy. Curiosamente el club, situado en Sittard, en la provincia de Limburg, al sur de Holanda y al lado de la frontera con Alemania, celebra este año su 50 aniversario. El club fue fundado en 1968 gracias a la fusión entre el Fortuna 54 y el Sittard. En las primeras ediciones del campeonato de liga, el Fortuna 54, que fue el precursor del actual club, era uno de los clubes revelación en la época de los 60 dentro de los Países Bajos, y que se ubicaba en las primeras posiciones. Además, el Fortuna 94, conquistó en dos ocasiones, en 1957 y 1964, la Copa de Holanda, venciendo en la final a Feyenoord al lado de la Haya. A eso hay que sumarle un título de segunda división en el 1966. Por otro lado, el Sittard ya era un club habituado a luchar siempre por el Udi y el descenso. Después de la fusión, y bajo el actual nombre, logró el título más reciente, en 1995, ganando la segunda división holandesa. En 1999 llegó a disputar la final de la Copa Nacional, perdiendo ante la Hacks Amsterdam. Fortuna Sittard fue en la década de los 80 y 90, un equipo consolidado en la Eredivisie holandesa, la máxima categoría del PAS. Su primer ascenso se produjo en 1982. Desde entonces, han podido contabilizar 20 temporadas en la Eredivisie holandesa. En 1985, llega su mayor éxito a nivel internacional. En la Recopa de Europa alcanzan los cuartos de final, siendo allí derrotados por el Everton inglés. A final de los 90, el club contaba con el talentoso entrenador Bert van Maruijck. En 2002 se produce al final el descenso. Debido a una mala gestión económica, el club se encontraba al borde de la desaparición. Pero gracias a un donativo por parte de unos aficionados del Fortuna, que habían ganado en la lotería holandesa, se pudo evitar lo peor. El club tardó 16 años en volver al Eredivisie. El 28 de abril de 2018 se produjo el ascenso prematuro gracias a su victoria contra el segundo equipo del PSV A9. A comienzos de la temporada 2009-10, se había planeado la fusión entre el Fortuna Sittardi y el Roda Kerkrade, para crear un nuevo club con el nombre de Sporting Limburg. Los partidos del primer se iban a disputar en Kerkrade, y en Sittardi iba a ser el lugar para los partidos de los equipos de la cantera. También se había especulador con hacer participe de la fusión a otros dos equipos, el Maastricht y el Benlo. Pero finalmente dicha fusión no se realizó, debido a la negativa del gobierno provincial en aportar los medios económicos prometidos. Uno de los jugadores más conocidos que ha salido del Fortuna Sittard fue Marc Van Bonmel. El conjunto con los colores canarios, disputa sus partidos en el estadio Fortuna Sittard, y que cuenta con capacidad para albergar a 12.500 personas. El estadio fue construido en 1999. Como nota curiosa, bajo una de las gradas del estadio, se encuentra habilitado un supermercado. Toda la región y los aficionados del Fortuna viven con mucha ilusión el regreso a la máxima categoría del fútbol holandés. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.